6 de marzo, Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado. Las víctimas tenemos memoria, voz y sueños de paz con justicia social. Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Nariño, la coyuntura política actual con los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es de gran importancia, no sólo porque es un proceso al que le han apostado las víctimas que han padecido el conflicto social, político y armado interno durante décadas, sino porque la solución política y negociada al conflicto ha sido un clamor de miles de colombianos que buscan y sueñan con un país que brinda alternativas distintas a la guerra, que establezca la construcción de una paz con justicia social, con un imperativo ético, para que existan garantías reales frente a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna y la reivindicación de los derechos de los colombianos y de las víctimas de crímenes de Estado. Sigo luchando por unas alumnas que me mataron y que fueron violadas también por el conflicto armado. Quisiera mandarle una notica a ver dónde se encuentra mi tío. Hace 13 años desapareció, no hemos tenido respuesta a él, no sabemos si está vivo, está muerto o dónde está. Yo quiero saber la verdad, qué pasó conmigo para así yo de morir tranquila hasta que el Señor me tenga con vida, porque hasta ahora no puedo descansar en paz. Si exprimir el sol, para sentir tu calor. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!